Con la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y el Instituto de la Mujer Guanajuatense, hoy se realizó la cuarta reunión regional de empresarias e institutos estatales de las mujeres. En un salón lleno de mujeres de todo el Estado, la directora general del IMUJ, Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, señaló que el objetivo de esta firma es con el fin de elaborar un programa de trabajo para el 2014, en el cual se definan acciones de colaboración y capacitación que contribuyan al desarrollo integral de la mujer en el ámbito laboral. La funcionaria destacó que durante estos trabajos se crearán mecanismos que generen vínculos comerciales que fortalezcan el desarrollo de las empresas dirigidas por mujeres. Siendo entonces las y los aquí presentes quienes estamos trabajando y testigos de la suscripción del presente instrumento en beneficio de las mujeres guanajuatenses, podemos decir que trabajar en equipo podría pensarse, se divide el trabajo, pues sí, porque es trabajo en equipo y a cada quien le toca su parte y de esa forma vamos a poder ver multiplicados los resultados. Y siendo este nuestro fin también, el que las mujeres guanajuatenses contemos con las condiciones óptimas de desarrollo, empoderamiento económico, autosuficiencia e igualdad, trabajaremos coordinadamente en la suma de esfuerzos. Hoy estamos iniciando entonces este camino en donde deberemos entonces seguir trabajando, mujeres y hombres, en un mismo equipo, con un mismo fin, para avanzar en acciones que garanticen la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, porque así gana la sociedad, gana el Estado y ganamos todas y todos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, consideró que es importante que las autoridades de gobierno se preocupen por el desarrollo integral de la mujer en el ámbito laboral. Dijo que es necesario cambiar la cultura empresarial para favorecer a este sector de la sociedad. En el fondo estamos hablando de buscar una transformación de nuestro Estado. No es una cuestión únicamente de empresas, de números, de ventas, de exportaciones, de empleos. Lo que verdaderamente está en el fondo del aspecto económico es una transformación de nuestra cultura, de nuestros valores, de la forma en que vemos la vida. Y lo que venimos buscando en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Gabinete Económico de la actual administración, es un cambio de las bases culturales de nuestro Estado. Necesitamos cambiar la cultura en la que colaboramos hombres y mujeres. Necesitamos cambiar nuestra cultura empresarial. Necesitamos cambiar nuestros diferentes principios y valores con los que hemos venido desarrollando los sectores económicos del Estado. Y déjenme decirles con mucha puntualidad que encuentro resistencia, particularmente en los hombres, para lograr este cambio de las bases económicas y que he encontrado grandes aliadas en las mujeres, porque son más emprendedoras, son más dispuestas justamente a adecuarse. Y la razón por la que estoy aquí es justamente para seguir motivando en ustedes, con el apoyo y el acompañamiento del Gabinete Económico de la actual administración, esa transformación, ese cambio que requerimos. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.